¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go Xeniloke y bienvenidos chicos al capítulo definitivo de esta serie que va a ser, va a ser epiquísimo chicos nos quedan 3 combates, 2 alto mando y el campeón va a ser epiquísimo y espero que os encante espero que ganemos este Loki tenemos a todos nuestros Pokémon, tenemos todo preparado no he curado, me falta curar a Charlie, vale que ahora mismo yo creo que le curaremos porque va a ser posiblemente muy necesario y ya está, estamos preparados chicos vamos a ello, me pongo los cascos no quiero perder tiempo porque este capítulo tiene pinta de que va a ser bastante largo así que hay que vamos, voy a curar rápidamente tenemos aquí las pociones, las pociones ayer hicimos un capítulo pero brutal o sea yo es que alucino hiper poción para nuestro Charlie ahí que lo llevas y tenemos todo exactamente igual que en el capítulo anterior obviamente, o sea que no hay más vamos para allá se viene el siguiente combate tercer alto mando dejar un like chicos, esta serie está siendo brutal estamos a punto de terminarla bueno vamos a terminarla hoy mismo para bien o para mal espero que para bien, vale y Agatha este es mi alto mando favorito o sea me flipan los Pokémon de Team Fantasma es que son mi maldita pasión hola Agatha ¿cómo está usted? vamos para allá chicos madre mía hermanos madre mía yo soy Agatha del alto mando ¿qué pasa? según he oído eres el ojito derecho del profesor oh no es así oye por cierto camisita para ir guapete para que aquí no haya ningún tipo de dudas de que voy a ser el campeón ese Camal era un entrenador apuesto y hábil pero ya ha llovido desde entonces ahora no es ni la sombra de lo que fue madre mía a la altura del betún lo está dejando se pasa todo el día jugueteando con la Pokédex esa que pérdida de tiempo los Pokémon están para luchar y no para coleccionarlos presta atención criatura te voy a enseñar lo que es un buen combate vamos para allá chicos no me enseñes nada más cuidado con Agatha que se nos puede complicar primer combate del día de hoy primer combate contra el alto mando bueno tercer combate del alto mando realmente técnicamente contra Agatha que tiene 6 Pokémon a ver que sacas a ver que sacas Butterfield bien bien Butterfield ya vencimos un Butterfield ayer de hecho con un con un cascada murió en terribles sufrimientos y creo que la estrategia de ayer fue bastante clave a ver no sé si la podemos hacer todo el rato pero ojo ojito trampa rocas esto es seguro o sea esto es la clave ventisca bueno soy tipo acero en principio está bien vale perfecto nice trampa rocas y ahora va a hacer ventisca yo creo que ahí ahora mismo si que la mega es la mejor opción nivel 60 vale ventisca yo yo lo veo yo veo a charly aunque bueno es que también rupe está bien vamos a ir con con onda ignia vamos a ver cuánto le quitamos vamos ahí está ventisca que lo falla onda ignia que golpea y este butterfree bueno le quita poco voy a probar taladradora por el que dirán es que no sabemos qué tipo es y esto es oh 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 sandlash vale sandlash normal de alola ok 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 taladradora taladradora que sea muy bueno que sea muy bueno que le haya salido muy mal el cambio que le haya salido muy mal bomba muy eficaz vamos ahora se viene otro ahora se viene otro otro taladradora a ver qué tiene ojito vale soy más rápido soy más rápido que sandlash en serio no lo mato 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 a ver qué tiene onda ignia esto sí es duro esto sí es duro aguántalo rupe uff uff es que no tiene nada de ataque físico o de perdón de sí no de ataque especial es lo que quería decir este sandlash parece ser a ver taladradora es muy eficaz por lo tanto puede ser o fuego o roca o acero así que no voy a hacer onda ignia no obviamente estoy pensando en patada salto alta pero es que no quiero que falle taladradora no la falles no la falles no la falla y ese sandlash debilitado bien bien uno uno de seis perfecto siguiente pokémon empezamos bien empezamos bien empezamos tranquilos empezamos con un grandioso rupe con buena defensa que está aguantando lo inaguantable butterfree otra vez ok cambiamos de pokémon a ver butterfree vamos a cambiar a sebastiana vamos a cambiar a sebastiana yo creo que butterfree viendo que tiene solo solo ha hecho ventisca podemos intentar colarle somnífero aquí vamos a probar igual funciona y es aquí la estrategia vamos nuestro arma definitiva a ver butterfree las púas las púas tú cambia de pokémon cambia cambia todo lo que quieras que te vas a llevar unos buenos sustitos ventisca vale soy tipo roca joder lo que me quita que ha pasado hermanos que ha pasado vale vamos a hacer recuperación voy a hacer recuperación en este turno se tiene que dormir así que recuperamos básicamente porque el ventisca en algún momento lo puede fallar y eso nos puede venir muy pero que muy bien ahí está recuperamos y voy a probar es que como no sabemos que tipo es tampoco quiero andar haciendo lillota vamos a probar entonces el surf mismamente a ver butterfree estás dormidito hermano estás dormidito te vas a comer un surf de sebastiana que no es moco de pavo así que sebastiana golpeale golpeale fuerte no lo mato ni de dos golpes tío que está pasando aquí o sea es brutal le quito muy poca vida sigue dormido sigue dormidito otro surf ahí que vas muy fresco y le queda ya nada le queda muy poco ahora se va a despertar vale así que voy a hacer bueno no sé si se hace el somnífero vamos a hacer el somnífero se va a despertar se ha despertado en efecto ventisca me golpea eso es lo malo pero yo le voy a meter el somníferito perfecto hermanos como jugamos podría haber metido el surf pero prefiero hacer recuperación y surf que solo surf así que ahora recuperación sigue dormido no te despiertes no te despiertes en turno 1 no te despiertes en butterfree vale bien ya está chicos ya está bueno obviamente ahora no se va a despertar cuando no se tiene que despertar es ahora vale ahora está el problema recuperación que también no me quiero gastar todos los pps ¿cuántos tiene? 10 cuidadito no te despiertes no te despiertes se ha despertado descans vale 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 esto es esto es esto es un cambio a la mega como una casa o sea no hay más no hay más chicos no hay más surf se lo come butterfree muy fresquito algo que le hemos quitado que no está mal y ahora obviamente ahora se va a dormir obligado así que charly se viene la rase chavales se viene la corpulencia el el onda ignia perdón el cascada el terremoto vamos es que va a fliparlo lo va a flipar lo va a flipar compañeros compañeros ahí está está dormidoto lo primero que voy a meter es el el sustituto o la corpulencia creo que aquí es mejor el sustituto realmente porque ese ventisca no estoy yo muy convencido de que me vaya a derribar el sustituto al ser tipo agua fuego creo que lo aguantamos bastante bien ahí está sustitutito bien metido y sigue dormido pues corpulencia obviamente o sea no hay más no hay más corpulencia lo malo de spamear mucho a la mega es que vamos a tener que gastarnos bastantes bastantes recuperar pp's de estos elixir en nuestro en nuestro destructor destructor hermanos voy a meter otra meto otra pero vamos decanteo decanteo corpulencia es más rápido venusur que butterfree esto sí que me sorprende porque butterfree parece un pokemon rápido pero no sé estoy un poco un poco guillotina guillotina funciona 6 sustituto terremoto ya se acaban las tonterías terremoto butterfree te puedes ir por donde has venido vale compañero ahí está al carrer perfecto era muy eficaz esto si lo llego a saber si lo llego a saber antes perfecto subimos al nivel 60 vamos vamos esto es más más pp's más todo no más pp's no más ataque más todo tajo aéreo uff a ver tajo aéreo como que no prefiero terremoto y cascada simplemente conservamos ya está perfecto joder el sustituto y el corpulencia se están haciendo la partida kingler 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 voy a seguir voy a spamear spameamos a lo loco chicos si tenemos la estrategia la tenemos es lo que hay vale es la liga pokemon hay que jugar como mejor sepamos las púas las estas le quitan poco voy a hacer terremoto vamos allá a ver cuánto le quita ese terremoto fresco que bien bueno bueno no está mal no está mal no está mal ataque furia ataque furia chicos ataque furia bueno todavía me quita el sustituto con la tontería ah pues no ni siquiera tío increíble increíble cascada yo creo que cascada si terremoto le ha quitado eso cascada lo tiene que matar casi seguro hay que va esa cascadita y kingler debilitado era muy eficaz no era neuto también pues ya está pues ya está pues ya está hasta luego kingler un saludo y eso que kingler tiene muy buena defensa eh dugong vale dugong hemos capturado un dugong verdad pero que no era shiny me quiere sonar aunque no me acuerdo igual no igual me estoy rayando me suena no lo sé pero no me acuerdo el tipo así que da igual cascada contra el de que retroceda este pokemon yo creo que cascada es lo mejor vamos para allá tenemos que mirar los elixires tenemos que mirar los elixires pero esto de tener el doble de ataque es brutal es muy eficaz lo siento dugong lo siento compañero hay que llevas hay que lo llevas kabuto este sí que le tuvimos eh y era siniestro recuerdo que el tipo lucha era por 4 pero no voy a cambiar porque cambiar supone venderme ante la mega o sea supone perder una ventaja brutal pero brutal ahí está las rocas le hacen mucho daño porque era por 4 a lucha por 4 a lucha eso quiere decir que era tipo acero roca o algo así ¿no? siniestro siniestro roca huerco cascada debería matarlo cascada siniestro acero puede ser ahí está se lo come no lo mato tío no lo matas en serio armadura ácida perfecto llegamos con la mega con todo preparado vamos para allá chicos terremoto bueno no sé qué hacer sí terremoto terremoto ahí está vale este koutubus tiene que morir tiene que morir tiene que morir ya está se acabó adiós adiós y ahora queda la mega que no sea que no sea muy buena que sea normal no sé a ver algo que no sea mutu por favor solo con que no sea mutu yo ya empiezo bien aerodactil vale 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 seguimos cascada o sea vamos a ver doble de ataque un mega aerodactil shiny que está guapo la verdad está bastante guapo las rocas le hacen bastante daño y cascada vamos para allá vamos allá aerodactil hermano mega aerodactil que tiene que estar guapísimo míralo míralo qué pedazo de pokémon hermanos trampa rocas llegas un poco tarde llegas un poquito bastante tarde pero bueno tú haz lo que quieras cascadoto que este no lo siento pero no lo vas a aguantar o sí 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 lo aguanta sí sí lo aguanta me cago en sapito pato no es muy eficaz vale pues terremoto terremoto a ver no eres volador no eres volador terremoto y nuestra mega se está quedando sin pepes vamos vamos ahí está chavales ahí está madre mía el escote llevo aquí un escotazo hermanos perfecto perfecto primer combate no sé si me va a dar tiempo a hacer el combate final chicos porque si no se va a hacer un capítulo larguísimo larguísimo igual lo tengo que dejar para otro episodio has ganado eso no puedo negarlo ahora entiendo lo que ve en ti ese vegestorio no tengo nada más que decirte salvo esto adelante y sigue tu camino esta estrategia es ganadora chicos esta estrategia es más que ganadora vamos a curar rápidamente botiquín no sé ni si curar fíjate lo que te digo que me gasto una hiper poción en charly o en rupe no lo veo necesario no lo veo para nada necesario a ver elixir esto si lo voy a necesitar 10 pp de todos los momentos ah vale vale bien 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 y elixir máximo revive todo ah tenemos bastante ah bueno tenemos ether 10 pp de un movimiento vale vamos a usar esto a usar esto en charly en terremoto que lo recupera todo perfecto y en cascada tenemos 11 cascadas que es más que de sobra para este combate y yo creo que ya de momento no necesitamos nada más así que de puti madre compañeros tenemos tenemos de todo sin necesidad de comprar todavía no he gastado en nada que hayamos comprado uuuh uy ese dragon nightlands no me das miedo bueno espérate espérate voy a curar voy a curar porque pensar que solo queda solo queda esto y el y el rival final es decir el campeón y tenemos 4 entonces me puedo gastar uff voy a curar a charly solo más que nada porque puedo hacer un sustituto tranquilamente sin miedo a que a que a que vayan las cosas mal vale así que hola señor lands a ver que tienes compañero así que tú eres el famoso eco he oído hablar de ti yo soy lands el doma dragones y dirijo el alto mando como quizás sepan los pokemon de tipo dragón son criaturas excepcionales de leyenda no resultan nada fáciles de atrapar o entrenar pero su poder es incomparable con ellos contra ellos no sirven las medias cintas son prácticamente invencibles ahora lo veremos ahora lo veremos hermano tu paso por la liga pokemon va a llegar a su fin te arrepentirás de haber venido que de comienzo el combate lands el doma dragones vamos para allá chicos segundo combate del día de hoy contra lands el doma dragones a ver que nos depara este combate chicos dios que emoción que guapo está siendo este juego que bien se nos está dando que bien me lo estoy pasando es brutal starmi vale 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 starmi sabemos el tipo sabemos el tipo de acuerdo y tenemos a starmi con rayo hielo también hay que tenerlo en cuenta vale es tipo planta y tengo un dairia voy a hacer trampas rocas obviamente así es de estos estos obligados soy más rápido que soy más rápido que starmi algo me algo extraño hay aquí ha usado un movimiento de baja prioridad vale si esto debe tener baja prioridad teletransporte o algo así hasta luego venga va pues ahora que viene vamos a ver ductrio esto ductrio de alola en serio hermano pero si tú eres de canto que haces con un ductrio de alola vale vamos con onda eini a ver que depara este ductrio hueso me dan cuidado no me lo creo no me lo creo no me lo creo dos golpes cuidado aguanta lo rupe lo aguanta rupe lo aguanta rupe lo aguanta rupe este onda eini que le va a quemar puede ser quémalo 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 no vale va a hacer hueso meran pues supongo que saúl yo creo que saúl es lo mejor aquí además tenemos mega otar no sé si seremos más rápido que este que este ductrio porque ductrio es bastante rápido starmi también es bastante rápido pero habrá que ver ahí está ese hueso meran que me va a quitar poco muy poco muy poco hermanos el onda eini le ha quitado bastante voy a hacer mega otar básicamente porque recuperamos vida y eso siempre es interesante giro fuego uff que soy planta que soy planta vale atrapa curate curate mucho curate mucho lo mata perfecto perfecto además el giro fuego creo que desaparece dime que desaparece ahí está recuperamos vida ductrio muere y desaparece el giro fuego dime que si dime que si rupe sube al 59 grande rupe grande rupe no vale si se quita se quita se quita se quita magneton magneton lo tuvimos y era tipo lucha no me acuerdo tío no me acuerdo tuvimos a magnemite no a magneton pero me suena que era a cero me quiere sonar que era a cero así que creo que es el momento de sebastiana con onda ignia yo creo que esta es buena vamos con esto vamos con sebastiana me suena que era a cero pero no lo recuerdo bien ahí está sebastiana creo que voy a dejar al rival para el último capítulo más que nada quiero decir al último entrenador más que nada porque porque no quiero hacer un capítulo de media hora vale y se nos va a ir se nos va a ir largo onda ignia vamos a ver soy más rápido afilar cuidado eso sube la velocidad solo dime que eso no sube la velocidad por favor por favor por favor el ataque el ataque sube el ataque bueno pues nada ahí está esa onda ignia pues nada estoy más equivocado que ¿valdrá tipo agua? es que no ha sido muy eficaz voy a ir con somnífero vale rayo aurora soy tipo roca roca psíquico no debería ser nada del otro mundo vale vale ya está somnífero dormido perfecto ¿tiene muy mala defensa este poligon o me lo parece a mí? porque a ver si está en niveles por encima lo sé pero joder es que me quita muchísima vida vamos con surf está dormido perfecto y es muy lento Sebastiana es muy lento por lo que estoy viendo ese surf frescoto que se va a comer si el tipo fuego es poco eficaz el surf también ¿qué tipo era tío? puede hacer recuperación le vamos a meter un somnífero en cuanto se despierte que no sé cuándo será y vamos a cambiar que rabia tío que rabia que rabia voy a hacer somnífero más que nada porque creo que se va a despertar no está dormido bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada hermanos no pasa nada ahora sí somnífero te vas a despertar ¿no? me comentan me comentan se ha despertado ray aurora no me quites mucho no me congeles ni se te ocurra perfecto somnífero bien bien cambiamos ¿a quién cambiamos? ni el agua ni el fuego ni el agua ni el fuego era tipo lucha o algo de esto lucha igual era agua si es agua vamos con saul saul y megagotar puede ser que fuese agua vaya fail este puede ser que fuese agua tierra no me acuerdo tío no agua tierra no puede ser porque entonces el surf sería eficaz agua lucha no tío es que raro que no me acuerde de esto megagotar vamos allá a ver este magnetón dime que estás dormido soy más rápido megagotar claro que sí que es tipo agua era tipo agua perfecto magnetón debilitado nos curamos toda la vida prácticamente ahí está toda la vida y subimos de nivel ojo que esto siempre es importante subir de nivel perfecto nivel 59 bien bien esto es bueno subir stats siempre es bueno chicos siempre es bueno ¿qué más te queda? ¿qué más te queda? starmi starmi ¿otro starmi? ¿quién me ha sacado un starmi antes? ha sido este que ha hecho teletransporte vale seguimos tengo rayo tengo rayo tenemos rayo rayo hielo ¿vale? ahí te lo comes no tengas nada de tipo fantasma porque entonces sí que me violas o sea me haces un hijo pero un hijo de los gordos rayo hielo soy más rápido que el otro starmi lo cual es bien y le congela le congela no no le congela vale vale bien la IA de este juego es basura basura hermanos basura menos mal menos mal es que estoy flipado Dito Dito ok te lo compro te compro a Dito claro que sí madre las trampas rocas debe ser fuego volador o bicho volador o bicho fuego algo de ese estilo así que voy a ir con rayo hielo por el tema de que debe ser volador volador seguro así que rayo hielo ahí te lo comes Dito debilitado perfecto GG GG le quedan dos pokémon uno es starmi que solo se va a hacer teletrapporte y el otro es una mega que espero que sea fácil por favor una mega starmi vale bien bien ojo que no llegamos con no llegamos con con nuestra mega con sustituto no hemos usado la mega de hecho rayo hielo ahí te lo comas starmi muerto y le queda un pokémon chicos solo uno solo uno solo uno parece que parece que va todo bien va todo bien si no nos han sacado ninguno dos megas que eso podría haber sido también un problema porque te puede tocar yo que se puesta en mega pidgeot bueno espérate espérate no 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 le quedan dos le quedan dos vale seguimos mega pidgeot si antes lo digo si antes lo digo es increíble esto vale fijaos que las trampas rocas le han quitado muy poco eso es que debe ser al menos roca o acero vamos a probar este mega gotar doble rayo que ha pasado que ha pasado porque no ha salido la animación que ha pasado no me he enterado pero da igual mega gotar es muy eficaz recuperamos toda la vida otra vez otro mega agotar que va a haber que recuperar los pps ojito doble rayo porque no hace la animación porque no hace la animación no entiendo nada vale ahí está perfecto pillo debilitado vamos le queda le queda otra mega vale le queda otra puta mega que no sea que no sea que no sea muy fuerte que no sea mewtwo con que no sea mewtwo con que no sea mewtwo te lo compro gengar mega gengar estoy por sacar a albi que tiene toda la vida y tranquilizar steve todavía no lo he usado igual sacar a steve tampoco es tontería pero miedo me da como tenga algo de tipo planta o algo así es que me cagar en la puta así que vamos con albi fuerza lunar tenemos canto también por si se nos complica mucho no sé vamos allá yo creo que albi es tu momento es vodafone hermano es tu momento no me he pagado vodafone me ha salido así vale te imaginas que está vodafone detrás pagándome no gengar shiny así que va a ser mega gengar le quita poquísimo las trampas rocas poquísimo pero mega gengar no tiene por qué ser del mismo tipo así que da igual fuerza lunar vamos allá fuerza lunarita es mega gengar mega gengar shiny que está pero vamos guapísimo hiper guapo y ataque aéreo ataque aéreo ataque aéreo es en dos turnos es bastante fuerte pero es en dos turnos chicos fuerza lunar ahí te lo comas ahí te lo comas hermano mátalo 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 le quita poco le quita poco terremoto ataque aéreo no me quites mucho por favor no me quites mucho por favor te lo pido vamos no me quita nada chicos terremoto vamos allá vamos allá pa 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 lance debilitado chicos bien bien todo hecho todo dicho todo conseguido chicos odio admitirlo pero eres una pasada con los pokémon mira como me aplaude el tío mírale qué emocionado mírale mírale lance no me puedo creer que mis dragones hayan sucumbido a tus ataques te has convertido en el nuevo campeón de la liga pokémon bueno casi porque te espera otro desafío deberás enfrentarte a un entrenador más y ese entrenador es ojo ah no 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 este no es este no es hola con la buena por tu victoria contra lance que pasa que viene esa cara de sorpresa es que no podía haber llegado usted en un momento más oportuno eco el rival al que te tendrás que enfrentar por ser campeón es el profesor oa es broma no no todos sabemos que no se trata de copi el auténtico campeón de la liga pokémon así es hasta ahora basta con derrotar a los cuatro miembros de la automando pero sin embargo en esta ocasión se ha decidido incluir al campeón como un integrante más de la liga de hecho esa es la razón por la que contamos con la presencia del profesor para que se encargue de la coronación del campeón y tanto copi como tú sois perfectos candidatos tras haber derrotado al team rocket adelante sale la escena ha llegado la hora del combate final copi truenos vamos a dejarlo para el próximo episodio a principio del episodio he dicho que era el capítulo final pero no el capítulo final será mañana así que nada espero que os haya gustado dejad un super like de copi trueno apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo capítulo con el final de la liga pokémon así que nada chao chao chau